no sé por qué hasta este punto siento que estoy explotando demasiado el tema de los avatares porque hasta ahora ya he hecho varios vídeos hablando respecto a ellos y si se siente algo exagerado pero ni modo contenido es contenido visitas son visitas y sobre todo dinero es dinero en fin qué onda gente cómo andan yo con los pies a petición de muchos de ustedes he decidido traer este vídeo ya que hasta ahora he hecho varios vídeos hablando sobre avatares que son odiados por la comunidad que son horribles inadecuados y en general he dicho puras cosas negativas sobre ellos y en esos vídeos he visto que muchos de ustedes me han pedido que ahora haga un vídeo hablando sobre avatares amados o queridos por la comunidad y es por eso que el día de hoy les vengo a traer este nuevo vídeo y sobre todo sección del canal donde vamos a estar hablando acerca de aquellos avatares que son bastante queridos o respetados en la comunidad que traen mucha nostalgia o que ya de plano son icónicos así que si este tipo de vídeos te gustan no olvides que puedes dejar tu like y suscribirte que si me estarías apoyando mucho a seguir haciendo este tipo de vídeos así que sin más que agregar comencemos avatares gratis o free avatars los avatares gratis son aquellos que te puedes crear sin la necesidad de gastar dinero o comprar robux sino que estos los creas a base de todas las cosas gratis que te ofrece roblox básicamente son avatares sin nada de presupuesto y estos son bastante queridos y usados por la gente por la simpleza de estos mismos y porque no necesitas recargar robux para ser un buen avatar ya que muchas personas en la comunidad se las han ingeniado para crear buenos avatares a base de todas las cosas gratis que hay en roblox y este es uno de los tantos estilos más usados en la comunidad aunque es más común que estos sean usados por personas que no pueden permitirse recargar robux r6 el r6 es un modelo de roblox que cuenta con seis articulaciones y que tiene bastantes limitaciones ya que estos no pueden usar cierto tipo de ropa objetos y accesorios además de que con este no te puedes equipar animaciones ni hacer uso de emotes del catálogo sino que con este tu animación a la hora de caminar y saltar va a ser bastante neutra y sin vida además de que los únicos emotes que puedes usar vendrían a ser los que se escriben por el chat como el idense este se ha convertido en uno de los estilos más usados y queridos en la comunidad de roblox más que nada por el sentido de nostalgia ya que este modelo existe desde el año 2006 que fue cuando roblox apenas estaba en sus inicios como plataforma y comunidad y donde el único tipo de cuerpo que podías usar era este y donde no existían las animaciones ni ropa 3d ni nada de lo que tenemos disponible en el catálogo hoy en día y a pesar de que desde el año 2016 se implementó el r15 y actualmente ya puedes usar todo tipo de objetos ropa y animaciones y ya no es del todo necesario seguir usando el r6 para los avatares muchas personas prefieren seguir usando más que nada por nostalgia o ya está por mera comodidad la gente quiere tanto a este tipo de avatares que si roblox llegara a eliminar el modelo r6 de la plataforma la gente se encabronaría tanto con esta decisión que sacarían sus antorchas y trinches para linchar a los empleados de roblox los que fueron aquellos usuarios de roblox que no contaban con una cuenta creada en la plataforma sino que eran usuarios que usaban temporalmente una cuenta que roblox les proporcionaba para que pudieran jugar como invitados es decir una cuenta que sólo podía usarse por un tiempo limitado y básicamente esta función era para aquellos usuarios que no deseaban jugar con una cuenta de roblox o no se quisieran tomar el tiempo para crearla pues así podían jugar tranquilamente sin ningún problema estos avatares reciben el nombre de guest o traducido al español como invitados básicamente porque no tenían una cuenta creada o no estaban registrados en roblox y cada vez que tú usabas la opción de jugar como invitado en roblox en tu nombre siempre se te asignaba el nombre de guest más unos números en serie completamente aleatorios estos fueron avataris usuarios bastante queridos en la comunidad básicamente porque los que usaban esta opción eran jugadores nuevos que recién estaban conociendo la plataforma y entendiendo cómo funcionaba roblox además de que estos tenían funciones bastante limitadas como que no podías interactuar con ellos y ellos tampoco pueden interactuar contigo o siquiera al leerte si les estabas escribiendo sino que ellos se tenían que centrar al 100% en el juego ya si ellos querían poder hablar con otros jugadores pues ahí sí se tenían que crear una cuenta lamentablemente los guests fueron retirados de la plataforma casi a finales del año 2017 debido a que roblox buscaba aumentar el número de usuarios en su plataforma y que la gente se creara cuentas para jugar y los guests eran un problema para ellos ya que muchos estaban recurriendo a esta opción para no crearse una nueva cuenta además de que la mayoría recurrían a jugar como guests ya que muchos quedaron encantados por el avatar que se te proporcionaba y aunque tristemente ya hayan pasado casi siete años desde que los guests verdaderos desaparecieron de roblox la gente aún nos recuerda con mucho cariño y nostalgia recurriendo incluso a gastarse un par de robux con tal de recrear este avatar y estilo bacon o pelotocinos los pelotocinos o bacon son unos de los avatares más icónicos y nostálgicos de la plataforma a tal punto en que una gran parte de la comunidad de roblox lo suele usar y estos reciben el nombre de pelotocinos o bacon ya que la forma del cabello y la textura se parece bastante a la del tocino y de hecho el cabello en sí parecen tiritas de tocino este avatar se implementó en roblox desde el año 2014 y es que a la hora de crear una nueva cuenta para hombre se te colocaba como avatar por defecto y hoy en la actualidad esto sigue sucediendo ya que si te creas una nueva cuenta aún se te pone el avatar de pelotocino por defecto los pelotocinos son uno de los avatares más queridos y amados en toda la plataforma debido a que estos han estado presentes a lo largo de los años y es bastante común encontrarte un pelotocino donde sea y mucha gente incluso llega a sentir ternura al verlos ya que muchos de los usuarios que usan este avatar suelen ser personas que recién están uniéndose a la comunidad y están empezando a jugar roblox y por ende estos no tienen muchos conocimientos sobre la plataforma o el juego que están jugando y hasta hay ocasiones en las que estos pelotocinos no saben cómo usar el chat para hablar con otros jugadores y estos se intentan comunicar por medio de saltos movimientos o emotes y en general se podría decir que una gran parte de la comunidad suele usar este estilo incluso los que ya tienen robux noobs sin duda alguna uno de los avatares más queridos e icónicos de todo roblox además de los pelotocinos vendrán a ser los noobs que estos tienen su origen entre el año 2006 y 2007 y un dato que no muchos saben es que realmente existen diferentes variantes del avatar de noob con diferentes combinaciones de colores pero en sí la que más se popularizó es el clásico con piel amarilla torso azul y piernas verdes y creo que en este punto no es muy difícil entender el por qué los noobs son tan queridos en la comunidad pero básicamente son avatares que estuvieron presentes desde los inicios de roblox y que aún se conservan en la actualidad y es bastante común encontrarte los en cualquier juego ya que muchos lo recuerdan con nostalgia y le tienen cierto aprecio y cariño a este tipo de avatares tanto aprecio le tiene la comunidad a este avatar que incluso en el catálogo de roblox se pueden apreciar como la gente que era objetos y accesorios bajo el concepto del noob e incluso han creado diferentes estilos y variantes de este mismo hasta cierto punto se podría decir que este es uno de los avatares que más representa a todos roblox y su comunidad ya que es el favorito de todos e incluso me he llegado a preguntar sobre el por qué no lo usan como imagen para la empresa cuando la verdad es que quedaría muy bien pero bueno espero que les haya gustado el vídeo si fue así no olviden dejar su like y suscribirse abajo en la descripción del vídeo les voy a estar dejando mi perfil de roblox por si gustan ir a seguirme además de mi grupo por si gustan unirse y ya sin más que llegar me despido